¡Hola! ¿Qué tal felinos y felinas? Este video es únicamente para desearles a todos una muy feliz navidad. Sabemos que este año ha sido bastante complicado, pero lo más importante es que estemos vivos. Esperamos disfruten rodeados de sus seres queridos y sobre todo de sus mascotas, sobre todo sus gatitos. Como pueden ver les estamos compartiendo algunas imágenes de nuestros gatitos, disfrutando de su arbolito de navidad y desde luego jugando con él y bueno, haciendo de todo. No queríamos dejar de felicitarlos, desearles que pasen una muy bonita noche buena y sobre todo una muy feliz navidad. Nuestros mejores deseos y bendiciones para ustedes de parte de Papá Felino, Siam, Tango, Max y por supuesto su servidora Mamá Felina. Y como siempre los esperamos el próximo domingo con un nuevo video. Esto ha sido todo por mi parte, yo soy Mamá Felina, felices fiestas, ¡miau miau! ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Lo grabaste? Lo tengo güey, se cayó. Es más rara de estos perros. ¿Qué pasa, hijo? Siempre estás despertando la cama ¿Ya? Así se te da No, 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 ¿viste cómo le hizo? No, no, muy mal Lo va a tirar No, 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 no Gracias por ver el video.